Estamos con el médico del Deportivo Independiente de Medellín, Sergio Cardona, médico bienvenido. Preguntarle por la situación, los cambios físicos que se viven en un partido a una altura como la que va a afrontar Independiente de Medellín, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en este caso estamos a puertas de competir en un escenario que es el más alto del mundo para fútbol y lo que se presenta fisiológicamente es que entre mayor altura la oxigenación en sangre y hacia los tejidos es mucho menor porque la presión barométrica disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la concentración de oxígeno en la atmósfera es igual a la que vamos a encontrar en otras zonas, la presión con la que ese oxígeno entra al organismo es mucho menor y eso ocasiona que el oxígeno hacia los tejidos sea mucho menor en concentración comparativamente con una zona a nivel del mar. Para un atleta someterse a esas alturas implica que físicamente va a tener cambios o síntomas asociados a lo que se conoce como el soroche o el mal de altura. ¿Qué significa tener un soroche o mal de altura? Básicamente es que te podría dar dolor de cabeza, mareos, palpitaciones y obviamente vas a tener una fatiga inusual diferente a la que sientes a nivel del mar. Vas a alcanzar la fatiga más rápido por ese déficit de oxígeno que va a haber en los tejidos y en la sangre y eso va a conllevar a los síntomas. Obviamente va a llevar a una pérdida del rendimiento deportivo que va a ser manifestado por esos mismos síntomas que el jugador puede presentar. Médico, pero es recuperación más lenta, pierde un poco el estado físico, ¿cómo se maneja y cómo se trabaja también para que los jugadores, y cómo le explican ustedes a los jugadores lo que van a vivir? Bueno, realmente lo que pasa es que cuando haces un esfuerzo, generalmente se requiere el oxígeno como estímulo, como energía para poder hacer ese esfuerzo. El jugador va a gastar el estímulo y se va a demorar un poquito más en volver a tener esa capacidad para responder ante otro nuevo estímulo. Así que se va a fatigar más rápido, va a requerir un poquitico más de tiempo para recuperarse luego de un estímulo y eso va a hacer que el rendimiento se pueda ver afectado. En ese caso nosotros les explicamos a los jugadores que igual a si el otro equipo tenga una adaptación también va a tener algo de fatiga, simplemente se van a recuperar un poco antes de lo que nos vamos a recuperar nosotros, pero con las medidas que se han tomado podemos reducir un poquito ese impacto de la altura a la que van a estar sometidos. A propósito de esas medidas, ¿por qué llegar sobre la hora del partido al alto? Bueno, dentro de los protocolos que existen, las recomendaciones que hay para una adaptación a la altura es que llegues mucho antes, dos o tres semanas antes para hacer unas adaptaciones crónicas a esa hipoxia que va a haber por la altura, o la otra es llegar el menor tiempo posible donde no se van a presentar tantos síntomas. El mal de altura casi siempre se manifiesta después de seis horas y puede ser peor en los síntomas entre más tiempo estés sin una adaptación adecuada. Entonces por eso se decide llegar justo antes del partido, tener la menor cantidad de horas de exposición a esa baja presión atmosférica para que no nos afecte tanto desde el rendimiento fisiológico. ¿Médico, hay alguna recomendación en cuanto a hidratación o alimentación? Sí, otra de las medidas que habitualmente se recomiendan para la adaptación a la altura y que los cambios o el mal de altura no sea tan fuerte, es tener una buena hidratación ya que esa hipoxia o esa baja presión puede deshidratar más rápido. Algunas, dentro de la alimentación, es no consumir alimentos que sean muy difíciles de digerir porque eso también hace un gasto energético y también los va a fatigar más rápido. Y ya otras recomendaciones como la de llegar a tiempo y obviamente dentro del partido o antes o después del partido si es necesario la utilización de oxígeno para reponer un poquito esa deuda de oxígeno con la que el jugador va a quedar. ¿Médico, ese es uno de los grandes mitos de la altura? ¿Tienen tanques de oxígeno? ¿El medicín va a tener tanque de oxígeno? ¿Cómo se utiliza eso? ¿Hay mitos sobre que puede dar doping, que no se puede usar, que sí se puede usar? Normalmente el oxígeno puede darse como un suplemento a esa falta de oxígeno que vamos a tener. Solo es que es un oxígeno que sea con máscara normal a un porcentaje que es el recomendado médicamente. Cuando se hacen a veces estímulos con oxígeno a muy altas dosis, sí podría ser incluso contraproducente, pero normalmente no tiene ningún problema en dopaje y sí puede mejorar un poquito ese rendimiento que se podría afectar sin el uso del oxígeno. El apoyo de un club aquí boliviano que nos va a suministrar cuatro cilindros de oxígeno de 10 litros que nos van a servir, primero, eventualmente, si hay algún caso de descompensación por falta de oxígeno para poder socorrerlo o poderlo atender en ese momento. Y segundo, como te decía previamente, para hacerles un aporte de oxígeno y tratar de que esa hipoxemia que va a haber antes del partido no sea muy alta, sino que tengan el suplemento adecuado de oxígeno. Entonces se va a manejar un protocolo con el equipo con esos cuatro tanques para tratar de que ese estímulo de la hipoxemia no sea tan fuerte para la competencia. Bueno, médico, muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto.